¿Cuál ha sido la sazón que más te ha gustado? ¿Y quién es el ganador? Gracias. El ganador, por favor, sin duda. No, tú no, papacito. ¡A verlo, Juanjo! Lo hemos saltado ahí, incendiándose, por favor. Esto ha sido increíble, esto es lo que ha pasado en el corte comercial. A cocinar sabroso. Les cuento que Jonathan Maricero está en su segundo lomo saltado porque se cayó toda la sartén al piso. Sí, pero inteligente, míralo que ya rapidito. Ya está, ya está. Al toque, ya, se puso al día, como debe de ser. Bien, se viene la flameada, que es la parte más, para mí, una de las más complicadas. Mientras que ellos se listan, Marisol, veo un detallito, veo algo bonito por ahí. Sí, te he traído un regalo para ti. Perdón, se cayó uno. Esos son unos aretes que hago yo de mi marca Folie para ti y estos para Cata también le trajo. ¡Oh, qué lindo! Gracias, miren qué belleza, aquí lo estoy abriendo en vivo. Gracias, mi gordita, lo máximo. Gracias. La marca se llama Folie, Folie. ¿Están? Claro, para la gorda más delicaditos, ahí está. Pero voy a poner en el corte comercial de todas maneras, están bellísimos. Muy bien, gracias, gracias, Marisol. Que todo te siga yendo súper bien. En breve me lo pongo para el siguiente bloque. Celín, ¿qué me has traído para mí, Celín? Chicos, ¿cómo van? Para ti, una hamburguesa. Se viene la parte tensa de la cocina. Se viene el flameado de Abel Lobato. Yo no quiero flamear, esta vaina se incendia. Me parece que está... Me parece que está... Se está subestimado, me has subestimado. No, no, yo no estoy subestimado. Yo he dicho, está... Yo ya quiero probar todo, tengo hambre, ¿ah? Yo lo he probado, estaba rico, ¿ah? Estaba rico. El sabor está bueno, está bueno. Mario, ¿cómo vamos? Cualquier cosa. Espectacular, ya lo probé, está riquísimo. ¿Y eso que te dice el favor? ¿De qué? ¿De qué? Carlota, Carlota, cuenta, cuenta. Voy a contarlo. Él estaba cortando el tomate redondo. Y el tomate no es redondo y el lomo saltado. ¿Y quién? ¿Quién me dijo para qué? ¿Quién dice? ¿Cómo quién dice, hijito? Yo no te he gritado, porque eres mentirosa, Carlota. Solo te dije, no, ¿para qué le corrija? Déjalo ahí. Las papas, mira el color de las papas, está espectacular. Bueno, vamos con el plato de Jonathan Maicelo. Por el segundo lomo saltado, además, el señor director, por favor, me ayuda con la toma. Y vamos a ver cómo está avanzando. Oye, sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí cocina, sí cocina. Para el segundo lomo saltado. Sí, espérate, ahorita vas a probar el mío. Sí cocina, sí cocina. Muy bien. Carlota, no te anticipes, por favor. ¡Aye! Estás probando todos los platos. Oye, ¿de dónde ha visto tu chef que él solo prueba su comida? ¿Ah? Que él ha comido su lomo solo. Está buenísimo. Oye, yo creo que ya está, oye, se está recocinando esta carne. ¡Uy, la madre! Se está recocinando la carne. Tengo buen ojos, se está recocinando. ¿Y acá? A ver, a ver, por acá. Está término medio. Acá, término medio, medio quemado, ya está. Este es el verdadero loco. Bueno, no sé, pero lo que vale acá es el sabor, realmente, no la pinta. Exacto. El sabor. Vas a probar. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, ay, ay! Daría, tu expectativa, por favor. ¿A quién le pides fe? Felizmente que flameado no hubo, porque yo, el del medio, yo me hubiera quitado de acá el seto. Hace rato, hace rato. Mi expectativa, según lo que estoy viendo y oliendo, por acá va. Ah, mira. Mira, le voy a mandar una recomendación le voy a dar a Mario. Cuando saques las papas, hijito, no con todo el aceite, por favor. Estás sacando con cucharadas de aceite, así. ¿Y cómo se salga? Me han dejado, es que me están haciendo un boicote. Ya estoy, ya, ya estoy. Me han dejado cucharadas. ¡Ay, esa sirena! ¿A quién le van? ¿Por quién van? Yo estoy oliendo por acá y siento que por aquí huele rico. Están asegurando, ¿ah? O sea, desde allá no puedes oler eso. No se puede separar olores desde allá. Sí, no puedo separar, pero a ver, hay alguien que le vaya a ver. Acá en esta esquina también huele riquísimo y se ve muy bien ese plato. Lo voy a ir a probarlo. Oye, esto está gustando. El tenedor, por favor. Se ha consumido toda la carne. Pero no, no, he hecho poquito nomás, he hecho un plato. Porque Mario me quería quitar. ¿Quién le está papas, Carlotes? Bueno, siempre vamos a servir y vamos obviamente a degustar, vamos a probar y nuestras seis invitadas van a decidir cuál es el plato ganador. ¿Quién cocinó más sabroso? Ay, me olvido de la sal para las papas. No lo veo horrible, lo veo rico, lo veo rico. Bueno, vamos a un corte rapidito. Vamos a meterle un poquito de ritmo, por favor. Yo ahí estoy, ¿ah? Eso es. Ahora ahí se ve, ¿no? De fe que no me tiene fe. Ahora ahí está. Baila con Mario. Bailando con los dos, bailando con los dos. Mira, ¿qué es esto? Bueno, Mario, una desgracia, baila con los dos. A ver, venga. Chicos, por favor, acá adelante. Dejamos ahí la cocina. Venga, ven. Vente, vente. Ven, Mario. Sin cocina, sin cocina. Ven, Maicelo. Mario, acá, adelante, olvídate de la cocina ya. Oye, vente para acá. Porque si cocinamos sabroso, tenemos que bailar sabroso. Se te va a meter la chispa y la gracia del callao. Ponte aquí, por favor. A ver. ¿Cómo se bailan el callao? ¿Qué es lo negro que están de moda? ¿Qué es lo negro que están de moda? ¿Qué es lo negro? ¿Qué es lo negro que están de moda? ¿Qué es lo negro que están de moda? ¿Qué es lo negro que están de moda? Ah, muy bien. Qué miedo. Marisol Aguirre será la que tenga la decisión, la votación de todas las chicas. Vamos entonces a probar el plato, el sabor, la sazón y a verlo batón. Sin ser patero esto. La pinta es lo de menos, además. Ya está, tenemos 20 segundos, así que vamos. Ahí está, uno. No se va a entrar. Sigue. Céline, por favor. Por acá. Con fe, Marisol. La sazón, la sazón. Su papita. Y el tenedor. Pero agarra la carne. Ya está, ya está, ya está. Vamos. Está rico. Ahí está. Mario. Escucha, pía. Está rico. Escucha, pía. Mételo con papita. Escuchen, escuchen. Ahí está. Papita. Perdón, ¿qué me decía escucha, pía? Pobre Céline. Ayúdame. Ya, ya, no nos queda nada. Uy, uy. Marisol, ven por acá. Nos tienes que decir entonces. Bastante pico. ¿Cuál ha sido la sazón que más te ha gustado? ¿Y quién es el ganador? Gracias. El ganador, por favor, sin duda. No, tú no, papacito. ¡Abelo, Juanjo! ¡Abelo! ¡Abelo, batón, acá! ¡Abelo, batón! ¡Segura! Es increíble. La sazón ha sido increíble, buenísima. ¡Oye, ponlo! ¡Segura!